Bueno y hoy en el día de mis cumpleaños quiero mostrarles cómo es un día de trabajo hoy 25 de junio aquí en Todo el Arbolizaura, veamos Este es mi amigo Gabriel Castillo, juicioso trabajando, muchacho camella mucho, esta es la voz de Cali de camarógrafo, esta es la voz de Cali a nivel nacional con los mejores programas Aquí está don Héctor Castaño, otro compañero de Todo el Arbolizaura de Radio Calima ¿Para dónde vamos mijo? ¿Dónde es la foto? ¿Para la veinte? ¿Dónde llegué? ¿Para YouTube? ¿De YouTube? Sí ¿Dónde está Chucky? ¿Está Chucky comiendo hasta ahora? ¿Es el que más come? A eso, a cada rato que ustedes lo ven, no ven es comiendo el man, este es el portero aquí de Todo el Arbolizaura El primer está en mi vida Este es el popular Freddy Bastidas, el popular Siete Mujeres Como dicho, en cada esquina aquí de Todo el Arbolizaura tiene un amor Esta es la entrada principal de Todo el Arbolizaura Ah, aquí llegó el que faltaba Este es el famoso Fabián Urresto La veinte a un día Buenos días, si no ven de noche, buenas noches No es de tarde, no es de tarde, no es de tarde Ahora subimos al chuzo de él que queda en el segundo piso ¿Qué están haciendo? Montando un video, grabando un video para... ¿Qué están haciendo? Para hacerlo famoso Saludemos al mandril Ese es el abuelito de todos Don Tangarife, una sonrisa para Youtube Aquí en toda la gente la página es comiendo Feliz cumpleaños papi, que yo lo bendiga, que cumpla mucho más Que siempre va feliz Ese es, Tangarife de la voz del valle, siete ochenta Le dicen el abuelo, no es por qué Hoy se han tenido dos años de falleció, Michael Jackson ¿Y ayer quién? Carlos Gardel Ah bueno Esperamos que haya disfrutado en la matraca ¿Y el 29 de junio quién? Héctor Lavó Héctor Lavó y... ¿Y sabe por qué Héctor Lavó? ¿Y sabe por qué Héctor Lavó? Sí, me huele y plancho Sí, me huele y plancho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, me huele y plancho Sí, me huele y plancho